En este tutorial vamos a ver cómo realizar una reserva de un puesto del laboratorio multimedia, conocido como CrayLab. En el CrayLab se pueden hacer fundamentalmente un doble uso, como autoaprendizaje de idiomas y como lugar para la creación de objetos multimedia o objetos de aprendizaje. En el CrayLab se encuentra situado en la sala observatorio, en la cuarta planta, y cuenta con ocho estaciones de trabajo individualizadas. Por defecto, desde la aplicación, las primeras salas que nos aparecen son las de trabajo en grupo. Para ver las salas del CrayLab tendríamos que seleccionar desde el menú desplegable y ya nos aparecen los ocho puestos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, una sala para el 7 de julio y para comenzar con las reservas nos tenemos que loguear. Utilizamos el UBUS, le damos a aceptar y aquí hay que observar que otra vez por defecto nos lleva a las salas de trabajo en grupo. Tenemos que abrir el menú desplegable, seleccionar CrayLab, nos aparecen ya los ocho puestos y seleccionamos, por ejemplo, esta franja horaria. Nos aparece una ventanita de confirmar reserva, confirmamos y nos llegará un mensaje a nuestro correo electrónico. También aquí podemos ver que la reserva ha sido realizada con éxito. Es importante explicar que si son varios usuarios que quieren trabajar en equipo o quieren trabajar en grupo, lo ideal es seleccionar o reservar varios puestos continuos para la misma franja horaria. También podemos cancelar la reserva, simplemente estando logueados y haciendo clic en cancelar, podemos confirmar la cancelación. Y otra vez nos aparece el mensaje de que nuestra reserva ha sido cancelada con éxito. Vamos a hacer otra vez el proceso de reservar, vamos a reservar otro puesto, por ejemplo, este. Vamos a confirmar la reserva. Una vez que la reserva se ha realizado, cerramos sesión y nos vamos a ir a la página web para comprobar que efectivamente nuestra reserva del CrayLab aparece en la web. Bueno, esto es todo. Un saludo y os recomiendo que utilicéis el CrayLab, donde podréis usar aplicaciones para hacer vuestras presentaciones, vuestros vídeos, archivos de sonido. Y como ya hemos visto en este tutorial, pues para el autoarganizaje de idioma. Un cordial saludo y gracias por vernos.